¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! 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 Le vamos a hacer un silencio, por favor, que repertoire del patiador. ¡Gracias! 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 Un alto partido para Jockey de Villa María, ahora están Jockey Club Toro 6, Jockey de Villa María 6. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Manu! ¡Vamos Manu tranquilo! ¡Venga, rega! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Final compartido para el Jockey Club Córdoba. Ahora, Jockey de Córdoba 9, Jockey de Villa María 6. ¡Vamos Jockey! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos Jockey! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A Felipe Pano! ¡Aló! ¡Gracias! 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 Ni mi mujer me ponen a ser odio ¡Gracias! 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 ¡Qué outs! ¡Gracias! ¡En iTónve de Martíos, tra Jópez Clubba, Jópez Club Lucas, Jópez Clubbuc Fox El final del primer tiempo. 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 El final. 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 El topo de Villa María 9. Nos recordamos que después del partido pueden pasar con el espacio atrás a estar dentro de saber o a los patamar. Así que nos esperamos después del partido. ¡Gracias! 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 Final partido del Jockey Club Córdoba. Ahora Jockey Club Córdoba 15, Jockey de Villa María 9. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Santi! ¡Alegricho! ¡Uno! ¡Dios, por eso! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Vamos a salir silencio, por favor. ¿A quién se le cayó un suelo? ¡Sentate! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Listo? ¿Sí? ¿A usted? ¡Sí, dame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!